¿Qué es el de los dioses? ¿Qué es el de los dioses? ¿Qué es el de los dioses? Concretamente, en los textos védicos se hablan de diversos dioses, el más importante de ellos, a quien más himnos se dirigen, es Indra, que es el rey de los dioses y que ejerce la función de protector sobre el universo. Es el encargado de luchar contra los demonios que sucesivamente aparecen reencarnando o simbolizando principios negativos. Es también de destacar, por ejemplo, el dios Agni, que es el fuego, que es el símbolo de purificación por excelencia, y que al estar el fuego en el sacrificio, que es la manera que tiene el hombre de controlar de alguna manera el universo, ejerce como mediador entre los hombres y los dioses. Es el encargado de transmitir, de alguna manera, los deseos de los hombres a los dioses para una marcha suave y buena de los factores del mundo. Está también, por ejemplo, Chandra, el dios de la luna, es el origen de la vida, asociado con el soma, con la bebida que hace a los hombres y a los dioses disfrutar de la inmortalidad y del avance espiritual. Tenemos también Vayu, que es el dios del viento, simboliza el prana, el hálito vital, el aliento que late en todos los seres vivos. Y luego tenemos otro tipo de divinidades un poco distintas, como podría ser, por ejemplo, la pareja de Mitra y Varuna. Mitra es el dios de la amistad, de las relaciones humanas, de los contratos. Varuna es el dios de la moral, de los preceptos que han de seguirse, de los castigos. Y también merecería destacarse, por ejemplo, Pritvi, que es la diosa de la tierra, un culto muy importante. O Dyaus, Dyaus Pitar, el dios del cielo, de alguna manera padre de los dioses. Por ejemplo, también Vishnu, que va a perdurar en el hinduismo posterior, también en su aspecto de protector. O Rudra, que va a ser el dios del ganado, de la caza, que luego va a quedar asociado a la figura de Shiva. O Pushan, también en sentido de dios protector de los ganados. Y Usha, por ejemplo, la aurora, que va a representar la luz, el sol naciente y el avance hacia el nuevo día. Por cierto, sobre la aurora, los rapsodas ribédicos la describen de la siguiente manera. Dice, la hija del cielo, la aurora, despierta, se acerca con aire gentil y franquía las puertas a la luz del nuevo día. Y avanza gentil, bella, cual radiante esposa que a la fiesta camina alborozada, llevando por doquier en torno suyo un cortejo de brisas y perfumes, de praderas, de ondas y de umbrías. Mil ojos la perfuman y la contemplan, y a su paso se despiertan murmullos y temblores. La vida vuelve en sí, palpita todo y al corazón retorna la alegría. Como diosa del cielo, las saludan las aves con sus ágiles revuelos, las bestias y los hombres. Ella infunde divino soplo al que cansado vive y ansias de actividad al diligente. Dilatando el confín del horizonte, su luz descubre las lejanas sendas y a las rubias becerras que perrenotan en oscuras cavernas las conduce al pasto fresco del divino Prada. Esto ya lo recitaban los rapsodas rigbédicos, mucha poesía y un gran amor hacia esa diosa y una gran consideración. Aunque es cierto también, Enrique, que el panteón de dioses es un tanto machista. Hay pocas mujeres, pocas divinidades femeninas y muchas masculinas. Quizá es así en un principio. En la época védica, indudablemente, cuando hacemos un análisis de estas deidades, esa es la conclusión a la que llegamos. Sin embargo, este es un aspecto que va a evolucionar y ya más adelante la tendencia apunta hacia un reparto de tareas y de potencias y de fuerzas. De hecho, a medida que el bramanismo va surgiendo y ya encaminándose hacia el hinduismo posterior, va a haber unos dioses principales que van a tener a su lado lo que se denomina su Shakti, su fuerza, su principio femenino, su aspecto femenino, en el sentido simbólico de que va a ser su esposa, pero que va a tener unas cualidades complementarias y que va a ser esencial para el funcionamiento del universo. De manera que se va a llegar a un concepto de principio masculino como más abstracto y principio femenino como más activo. El pensamiento, asimilado al principio masculino, y la fuerza, la energía que mueve el universo, asimilado al principio femenino, y van a ser ambos igualmente importantes. Muy bien, pues vamos a continuar con este repaso sobre las ideas, acerca de las ideas de los hinduarios. También tenemos, junto a esta playa de dioses que acabas de citar, hallamos en los Vedas, concretamente en el Rig Veda, que es la colección de himnos en honor a las divinidades, las primeras preguntas que el ser humano se ha planteado, se ha formulado en relación a la creación, a la naturaleza del universo y a su propia función en el seno del mismo. Los signos del Rig Veda, compuestos por diferentes autores a lo largo de varios siglos, y en muchas ocasiones, vagos reflejos de cantos populares, de tribus muy distintas, en un periodo de expansión territorial, muestran un horizonte general, que tú también has citado, de un total politeísmo, de sublimación de los elementos naturales, ligado a un cierto sincretismo por parte de los compiladores. Voy a ceñirme en un primer momento al Rig Veda, me voy a ceñir totalmente al Rig Veda en un primer momento y en un segundo momento. En el Rig Veda antiguo hallamos la mayor parte, digamos, de los primeros mandalas, de los nueve primeros mandalas. Ningún elemento tradicional se pone en duda y la especulación todavía no aflora. Tenemos que esperar al Rig Veda tardío, donde cambia el panorama, los detalles mitológicos pierden su importancia, surge la duda y comienza la especulación. Algunos de los himnos anuncian ya las tesis que veremos posteriormente desarrolladas en los brahmanas y en las Upanishads. En el himno 10-136 del Rig Veda se halla la figura de la asceta de largos cabellos. Este himno describe el trance extático de una asceta de largos cabellos, trance obtenido a partir de la ingestión, supuestamente, de una bebida espirituosa que se denomina Soma. Dice así este fragmento de este himno. También hallamos otro tipo de mitos en el Rig Veda. Por ejemplo, en el himno 10-90 del Rig Veda presenta al Purusha, al hombre gigantesco y primordial del cual surge el mundo a partir de la fragmentación de este mismo, de este varón. Tal es su grandeza, dice así el himno, pero más aún es el Purusha. De él una cuarta parte son todos los seres, los tres restantes lo inmortal que está en el cielo. Al ofrecer los dioses el sacrificio con el Purusha como ofrenda, la primavera fue la grasa, el verano la leña, el otoño la oblación. Su boca fue el Brahman, sus dos brazos el guerrero, sus muslos el Baixia y de sus pies nació el Shudra. Es la primera vez que aparecen mencionadas las cuatro castas en los himnos védicos. A esta especulación surge otra donde ya vemos donde la especulación y la duda queda perfectamente testimoniada. Dice así, es el himno de la creación. Y termina diciendo el himno. Aquel que en el cielo supremo es su guardián, solo aquel sabe de dónde surgió esta creación, ya sea que él la hizo, ya sea que no, o tal vez ni siquiera él lo sabe. Hallamos también más mitos cosmogónicos como este en relación con la fecundación de las aguas por un huevo de oro divino, que también dice así. Como germen de oro surgió en el principio, apenas nació, fue el único señor de lo existente, dio firmeza al cielo y a la tierra. ¿Quién es aquel dios a quien debemos honrar con nuestra ofrenda? Aquel que da la vida y da la fuerza, cuyas órdenes acatan los seres y los dioses, de quien son la sombra, la muerte y la inmortalidad. Que no nos cause daño aquel que creó el cielo y la tierra y las aguas poderosas y espléndidas, y cuya voluntad siempre se cumple. ¿Quién es aquel dios que debemos honrar con nuestra ofrenda? Se pregunta el Rapsoda del Rig Veda. Junto a estos mitos cosmogónicos, donde ya comienza la especulación, se inicia la duda, comienza la especulación, también hallamos una serie de ideas en relación con el tema de la muerte, de la vida y de la muerte. Enrique, más o menos, ¿cuáles eran las ideas más claves o claves para entender cuáles eran las creencias y los mitos en torno a la vida después de la vida que tenían este grupo de pueblos? Bien, es curioso que estas ideas están en este momento en un periodo de cambio, de transformación. Hay que tener en cuenta que los pueblos arios eran muy vitalistas. Entonces, sí, evidentemente, tenían, como todos los pueblos tienen, una inquietud, un interés por lo que va a suceder después de la muerte. Y tenían clasificados los premios y las recompensas que iban a sufrir, según su actuación en este mundo, en unos mundos futuros que no son totalmente panangonables a los conceptos que puede haber de cielo o infierno en un contexto cristiano o islámico, pero que de alguna manera se asemejaban. Estamos hablando de distintos cielos, de distintos grados de cielos o distintos grados de infierno para aquellas personas que hubieran cometido distinto grado de pecado o distinto grado de acción meritoria. En relación con eso que acabas de comentar en la Tarbaveda, se habla de infiernos calientes e infiernos muy fríos. Sí. Lo que sucede es que este concepto va a ir derivando poco a poco hacia una noción totalmente distinta, que es la noción de reencarnación, que no aparece en los Vedas, pero sí en la literatura especulativa posterior, que ya surge después en las Upanishads, y en donde va a cambiar radicalmente el concepto de la vida después de la muerte, y en donde la muerte va a perder importancia para convertirse únicamente en una fase transitoria, en un cambio de representación física, en un cambio de vehículo, de vasija, en la que queda el principio del alma. Se dice que los sinduarios tenían muchos motivos para amar la vida, ¿no? De hecho, tenían tantos motivos para amar la vida que cuando hacían sus ofrendas a las deidades, cuando hacían sus peticiones, solían pedir aquello de larga vida, una buena salud, y por supuesto riqueza y cosas de tipo material, ¿no? ¿Cuándo surge el dios llama? ¿En qué momento estaba ya contemplado en el Rig Veda el dios llama, el dios de la muerte? La aparición del dios llama es algo tardía. Además, estamos hablando de una deidad que tiene una influencia menor, y que queda asimilado de alguna manera a las culturas de los pueblos dravídicos. Estamos hablando de un ser que vive en los infiernos, al que se representa de una manera totalmente relacionada con la fisionomía aborigen, una persona baja de estatura, de color oscuro, de rasgos muy semejantes a los que tú has hablado, nariz corta, grandes bigotes, corpulento... Estamos hablando de un ideal físico que es totalmente distinto al de los pueblos arios. Entonces es una asimilación por parte de los arios de toda una serie de dioses menores que quedan configurados en este ser que va a representar ese aspecto negativo. Y va a tener una influencia relativa, no va a ser un dios muy importante en el panteón, va a cumplir una función más semejante a la que puede cumplir Caronte en la mitología occidental.